Seguimos adelante amigos, último bloque de Desayunos Informales, 9 de la mañana, 46 minutos. Y vamos a hablarles, les decía antes de la pausa, de la situación en Colombia, que el pasado 28 de abril comenzó con diversas protestas masivas en distintos puntos del país cafetero, principalmente en Bogotá, en Colombia y en Cali. Esto, el inicio fue una protesta masiva contra una reforma tributaria anunciada por el gobierno de Iván Duque, que finalmente fue suspendida por el propio mandatario. Una reforma, un proyecto que había ingresado en el Parlamento, pero después se extendieron estas protestas que se mantienen todavía en ese país con distintas reivindicaciones sociales, como mejoras en la salud, en la educación, mayor seguridad, menor represión. Por cierto, la represión ha sido cuestionada a nivel internacional por distintos organismos en las protestas que se han desencadenado. En Colombia, vamos a hablar de todo lo que está ocurriendo en ese país por estas horas con nuestra colega Cindy Morales, periodista colombiana con la que ya estamos en comunicación en vivo aquí en Desayunos Informales. Cindy, un gran placer saludarte. Gracias por acompañarnos. Buen día. Ignacio, buenos días. Muchas gracias. Gracias a ti por estar tan temprano, porque en Colombia son dos horas más temprano que acá, recordemos. Así que, Cindy, que igual madruga por su trabajo generalmente, hoy la tenemos bien tempranito con nosotros también. Cindy, el presidente Iván Duque viajó en las últimas horas a Cali y presidió el Consejo de Seguridad. Hoy comienzan reuniones de negociación con los sectores que están realizando un paro nacional. ¿Cuál es la situación actual y las expectativas de que se pueda avanzar en torno a esta crisis social con distintas reivindicaciones y protestas contra el gobierno? Bueno, creo que lo más difícil que pasó este fin de semana ocurrió ayer en Cali con los choques que hubo entre personas que viven, digamos, en la ciudad de Cali e indígenas que resultaron heridos, ocho personas heridas. Y eso obligó al presidente a ir a este Consejo de Seguridad en la madrugada, pero estuvo tres horas, lo presidió y se devolvió. Creo que la gente lo que le pedía era que se quedara a resolver la situación, como usted decía, la situación más importante y más grave está pasando en esta ciudad. Y ahora se devuelve porque tiene más tarde el encuentro con el Comité Nacional del Paro. Digamos que la expectativa es grande porque al principio se pensaba que no iba a ir el comité a la Casa de Nariño. Lo que pasa es que las agendas son un poco distintas, entonces hay que ver qué sucede hoy después de la reunión. No creo que el paro vaya a terminar tan rápido como ha ocurrido en otros momentos, porque no solamente fue por la reforma tributaria, sino porque era algo que estaba tan condensado y tan en pausa por la pandemia que esta reforma tributaria lo único que hizo fue estallar, ser como esa gota que rebosó la cosa. Claro, son protestas, son reclamos sociales que vienen de larga data, son desde hace varios años y no es la primera vez que el gobierno de Iván Duque se enfrenta a este tipo de protestas multitudinarias. Lo que tú decías, la pandemia quizás puso en pausa todo esto, pero se desencadenó con la reforma tributaria y ahora es el momento en el que estos colectivos sociales han decidido nuevamente poner sobre la mesa estos reclamos contra el gobierno. La postura de Duque, ¿cómo se puede describir o del gobierno, cómo se puede retratar? ¿Se ve cierta apertura a los cambios que se están planteando o poca posibilidad de esto? Hay cosas en las que tienen puntos en común, por ejemplo el tema de la matrícula cero, que es una de las peticiones del Comité del Paro y que es básicamente que las personas que entran a la universidad no paguen nada en las universidades públicas. Ahí hay puntos de acuerdo. La reforma tributaria es un punto de acuerdo que en definitiva él retiró, que necesita hacerse, pero no de la forma en la que se había planteado. Creo que el gobierno recién ahora puede llegar a tener algún gesto de diálogo. Los diálogos empezaron el miércoles pasado, si no estoy mal, y se ha hecho con diferentes sectores. Y una de las críticas era que por qué con el Comité del Paro hasta ahora, si ya habían varios días hablado con otras personas. Pero bueno, en definitiva se va a dar hoy y creo que puede llegar a ser un gesto importante, pero no ha sido suficiente, primero para la ola de violencia que ha tenido este protesta, que se ha dado en diferentes ciudades. Digamos, Cali es el epicentro ahora, pero en Bogotá también se ha dado, en Bucaramanga, en Pereira. Creo que el presidente tardó muchísimo en responder. Y creo que es el sentimiento que tienen todos los colombianos. Claro. Cali se mantiene militarizada, Cindy, ¿no? O sea, hay un gran despliegue de seguridad. Y esto justamente ha sido motivo de condena internacional, el tema de la represión, del exceso de la fuerza, del uso excesivo de la fuerza. ¿Cómo lo ven ustedes ahí en Colombia esto que está ocurriendo? Sí, de acuerdo. Y además de eso, las cifras oficiales no han salido días después. Ha tenido que ser las organizaciones civiles y un poco el periodismo difundiendo eso que hacen las organizaciones civiles, porque, digamos, toda la institucionalidad que se supone que debe hacer el acompañamiento, la defensoría, la procuraduría, la contraloría, no lo ha hecho, sino muchísimos días después. Recordemos que llevamos 13 días de paro. Y creo que con el tema de la represión, ese es otro punto en el que el presidente quizás ha fallado. En realidad, toda la institucionalidad, para no culpar solamente al señor Duque, toda la institucionalidad ha fallado. La protesta es una manifestación que está dentro de la Constitución colombiana y que se ha reprimido de formas completamente inequitativas. No es lo mismo que que hayan palos, que arengas y que de pronto en algún momento hayan choques muy particulares a que se utilice a los militares y al ESMAD, que es este escuadrón antidisturbios que tenemos, que se supone que tiene armas no letales, pero pues gente ha muerto con esas armas no letales. Cindy, ¿quiénes son los principales actores que están detrás de la protesta y qué está buscando con estas movilizaciones cada uno de ellos? Son diferentes. Creo que me atrevería a decir que la mayoría son jóvenes que tienen, digamos, varios reclamos alrededor de la prestación, digamos, de los servicios universitarios, de su educación, básicamente. También centrales obreras, el sector camionero, los líderes sociales, la minga indígena, digamos, toda la comunidad indígena también. Y creo que el principal motivo de la protesta, como les decía, en 2019 hubo una gran protesta que se paró por esa pandemia, es el incumplimiento del acuerdo de paz, que atraviesa todo lo que acabo de decir, atraviesa que la gente que defiende el acuerdo está muriendo, que quienes firmaron el acuerdo los están matando, que hay estudiantes que no tienen acceso a la educación, que no se tiene acceso a una verdad, a una justicia, a una reparación. En fin, todo lo que significa el acuerdo de paz no se ha implementado y eso es, digamos, el gran vacío que ha hecho que la gente salga a protestar. Luego otras cosas, ¿no? La reforma tributaria, la reforma a la salud, pero en definitiva el corazón de ese me atrevería a decir que es la falta de implementación del acuerdo de paz. El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, ha dicho que hay una injerencia venezolana en las protestas. El expresidente. Ya salió del mandato, sí. El expresidente de Ecuador, Lenín Moreno, ha dicho que ha habido una injerencia venezolana en las propuestas. ¿Hay algún elemento que permita aprobarlo? Yo creo que ese es un discurso, no sé si en Uruguay ha calado ese, pero por lo menos por este lado de América Latina sí, que hay injerencia venezolana y que incluso las disidencias de las FARC están en ese territorio venezolano. No creo que hayan pruebas sobre ello y no, creo que no me atrevería ni siquiera a hablar sobre ese tema. Bien, también se ha hablado por parte del ministro de Defensa de que son muchas veces organizaciones que son financiadas por también bandas criminales, incluso narcotraficantes. De esto tampoco hay pruebas, ¿verdad? No hay pruebas. Yo tampoco creo que sea algo del todo no cierto. Es muy posible que haya algo. Algún colectivo, algún grupo. Exacto, alguna infiltración. Pero si ustedes se dan cuenta la magnitud que ha tenido estas manifestaciones, la gente que ha salido a las calles, no creo que todo el mundo esté financiado por grupos ilegales o por narcotráfico. Creo que hay un sentimiento de malestar general y que eso se ha visto en la gente que ha salido a las calles. Cindy, muchísimas gracias por estos minutos de tu tiempo, por aclararnos un poco la situación que se está viviendo en Colombia. Ojalá puedan salir rápidamente de la violencia sobre todo, cesen los enfrentamientos y la gente herida, la gente fallecida, la gente desaparecida. Y bueno, se logren avances sociales importantes con este tipo de movilizaciones que es lo que se pretende en la gran mayoría de los actores que participan de las mismas. Y se pueda volver a una situación más pacífica, pero tomando en cuenta ese gran clamor popular que moviliza a toda esta gente. Cindy, muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes por tener a Colombia ahí en la mira. Como siempre, un placer. Cindy Morales, periodista colombiana. Un abrazo grande y nos reencontramos pronto. Bueno,